El patriotismo es la gente que trabaja, la gente que paga impuestos, la gente que cumple con su deber solamente por ser su deber, gente que solidaria, gente que te echa una mano. Yo soy muy pesimista porque desde el inicio de la historia la sensibilidad humana ha avanzado muy poco, apenas un escalón frente a la técnica y al desarrollo tecnológico. En este caso de una pandemia se ha puesto a prueba la necesidad de lo público, que sin lo público no somos nada. Ese flujo migratorio que es fundamental, esencial desde el inicio de la historia, la historia la han hecho los inmigrantes. La esencia de la evolución humana es la inmigración. Lo que pasa es que eso se tiene que ordenar, para eso están los políticos, por supuesto. Valerse de una pandemia, de un mal general para derrotar al gobierno, pues con eso está todo dicho. Si la derecha quiere que dentro de 10 años haya el 80% de independentistas catalanes, pues que siga con esto, que siga con esta política judicial. Esa espina infectada, que son los líderes esos que están en la cárcel, esa espina hay que sacarla, hay que sacarla como sea, porque es una fábrica de independentistas. La política no se aprende, la política es un instinto, es un instinto del bien común, de dirigir, según tu ideología, hacia el bien común. Y eso, pues, creo que Pablo Iglesias no lo tiene. Ahora, es un agitador de primer orden, por supuesto. Pudo haber sido un germen de esa derecha que todo el mundo desea, deseamos, una derecha inteligente, pactista, que puede estar dando un brazo a la izquierda y otro brazo a la derecha, según las que sirva de bisagra, lo que es una derecha normal y corriente en los demás países. Y aquí, pues, se enrolló mal y punto. Y la desaparición de Ciudadanos es el pecado de haberse presentado desnudo, pero tapándose lo único que la gente quiere ver, que seas un buen gobernante. ¡Gracias!